Hola amigos, en el día de hoy estamos en la cafetería Dulces Recuerdos, la verdad es que es una cafetería del sistema DIF Tamaulipas, en el que, pues bueno, cientos de personas vienen a este bonito lugar, y fíjense, pues bueno, todos los ricos panes que aquí encontrarán, 100% caseros, y sobre todo la atención que aquí se recibe de las personas que atienden en este lugar, pues bueno, te va a encantar, la verdad es que acompáñenos en esta aventura del día de hoy, en esta bonita cafetería Dulces Recuerdos, atendida por personas que, pues bueno, muy bueno nos han atendido hasta el momento, y pues bueno, les recomiendo mucho venir a visitar este lugar, que se encuentra aquí en Ciudad Victoria. Fíjense amigos, lo bonito que está este lugar, la verdad es que les recomiendo mucho venir, está muy ad hoc, y sobre todo muy económico amigos, para que se den la vuelta por acá, la verdad es que aquí los van a atender las personas, con un trato cálido y muy amable, este es, pues el recorrido que al día de hoy estoy haciendo en esta bonita cafetería, que se encuentra en 23 Méndez, y pues bueno, ahorita vamos a pasar, amigos pues le vamos a entrar, el día de hoy aquí en la comidita, en el café Dulces Recuerdos, la verdad es que está súper rico, delicioso, y pues bueno, vamos a entrar en el día de hoy. Amigos, fíjense lo rico que está, lo delicioso que se ve, miren, las albóndigas bien ricas, el café, digo no, es café, es un champurrado, recién hechecito, y bueno, una piecita de pan, todo bien rico amigos, la verdad es que les recomiendo mucho venir a este lugar, se encuentra en Ciudad Victoria, es una cafetería atendida por personas de la tercera edad, y pues bueno, el trato que te dan aquí es súper maravilloso, la verdad es que les recomiendo mucho visitarlo, y pues bueno, vamos a entrarle a la comida del día de hoy. Amigos, pues estuvo súper rico la comida de albóndigas que aquí nos sirvieron el día de hoy, ahorita voy a entrarle al champurradito que se ve a quedar, y al panecito que también nos hicieron el favor de traernos, y pues bueno, vamos a seguir el día de hoy en estos pues sagrados alimentos que estamos aquí consumiendo con nuestros amigos de la cafetería Dulce Recuerdos, y pues acompáñenos en esta parte del video. Está riquísimo, la verdad es que les recomiendo mucho venir a lo que es esta bonita cafetería que se encuentra en Ciudad Victoria, Dulce Recuerdos, la atención que aquí te brindan las personas de lugares es magnífica, y pues bueno, ahorita me estoy echando el champurradito con el panecito, y eso es otra cosa, la verdad es que lo estoy hasta chopeando, de lo rico que está, y pues bueno, les recomiendo mucho venir a este lugar, y pues bueno, sigamos con este video, provechito. Amigos, pues este fue un video más de su amigo el Tamoyipequero, nos vemos en un video más, saludos a todos y denle like, suscríbase a este video y nos vemos en un video más. ¡Gracias!